Yo con Simeon, el luso S cablón, dueño del S de concesionario, que yo creo que tenía encabezado ya hoy, pero yo creo que lo que pasa es que es imbécil. ¡Así no hay nadie aquí, hombre! ¿Cómo que no? ¡Anormal! ¿De dónde? En la puerta, ¿no? En la puerta está la tu madre, aquí no hay ni dios. Él es quizoflénico, de verdad, niño. A ver, prueba tú, hombre. Te voy a dar colleja, cago en la puta. Aquí no está ni kilito. Por cierto, este sitio no se vea. Domingo, tablete. Pero, si aquí no hay nadie, tío. No, pues no me quiere decir nada. Ahí. Ah, pues sí, sí, me lo da, me lo da. ¡Let's go! ¿En serio? Vamos. Vámonos. ¿Y a mí por qué...? Pues yo por qué no lo veo. ¡Soy mi OP! ¡Él es mi OP que pone entre gafas! ¡Mierda, no quiero tener gafas! ¡Después me he quitado! Ahí hay que ponerte gafas, la verdad. Ahí hay que ponerte gafas, de culo de vaso. Vale, de tos. Mácame. ¿De qué es por qué van a quitar los coches de boosting? Porque no van a quitar los coches de boosting. Lo que van a quitar son coches que te salían en una gama de boosting que no correspondía. Por ejemplo, mira. Mira. A ver. Joder, ya tengo esto bugeado. ¿En serio? Ah, no tengo el USB. Bueno. F. Eh, imagínate. Eh, un centorno que te saliera en clase B. ¿Qué sentido tiene? Cuando tendría que ser un S. ¿Me explico? Es eso. No, no es otra cosa. Entonces, los coches que podías hacerte y te los que dabas que no correspondían a la gama, pues se van a retirar, como es obvio, yo creo. No creo que nadie se vaya a molestar cuando es algo obvio. Digo yo. No me lo puedo creer, de verdad. Se acaban de marchar los putos plingaos de mierda. Hoy me dijo ay, estoy rayado. Ah, me ha andado por el culo en la cárcel. Me voy. Y se ha ido. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo? Se ha rallado porque le han dado por el culo en cárcel. A Oliver lo ha encarcelado el Fermín, ha dicho hoy, y que estaba hasta la polla. Y que le ha andado por el culo y que se ha rayado y se ha ido. Lo de que le ha andado por el culo me lo he supuesto yo, pero seguro que sí. La encerra en Federal 30 meses. ¿Cómo pasa el tiempo? Pues lo sé, tuve yo a Senaco, ¿eh? Pues dice que... O sea, eso me ha dicho a mí ahora mismo, antes de que se fuese. Y de esto está la polla ya, por hoy. Estoy cansado. Mano, está raro. Tarte el 30 meses, el puto Fermín. Me voy, y ahora, adiós. Un día muy duro. Listo. Bueno. Pues ahora no sabemos cómo hacer la alma. Escucha, tócale el cuerno allá, hombre, que venga un momento. Pues nada, vamos a ver. ¿Qué pasó? No me entere, gente. ¿Qué pasó con Fermín, tío? A Focus a veces se le va un poco la pinza, tío. ¿Cómo que le encerró 30 meses? ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué significa tocarle el cuerno a alguien? Tocarle el cuerno aquí lo desea, que tiene que agacharte a ser más cucafuete. Vale. A ver. No, a Vir con esto. Prefiero a... Escucha. ¿Qué fue lo que le pasó a Oliver? ¿Estás seguro? ¿Esto fue por la mañana, por la tarde? ¿Cuándo fue? Ah, vale. Pues yo te estaba... ¿Qué pasó? Sí, ¿cuál está? Pues que... Eso que... Que me ha dicho que... ¿Pero fue ahora o cuándo? Sí, ahora mismo. O sea, ahora... No sé si ahora le encerraron en la cárcel. O sea, no sé. Yo solamente... Me he despertado y me ha dicho... Y le he preguntado... ¿Qué pasa, Oliver? ¿Cómo estás? Y dice... Ay... Es... Pues mal. Ha sido un día duros. Fermín me ha encerrado... 30 meses en la federal. Y encima ha venido a la cárcel a revisar de mí. Así un día muy duro, cholo, no sé qué. Estoy muy cansado. Me voy a ir a dormir. Y ha venido un policía. Le ha reparado el coche. Y... Y cinco minutos después has llegado tú y... Ya no estaba. Así que se habrá ido a dormir. ¿No llevas a tener? Y probablemente le ha andado por el culo en la cárcel. Perdónar. Ya está cenando. Según yo. Yo creo que nomás seguro es que le hayan petado el bullate. Estará rayado por eso. Siete mesesitos. Para que lo metan lentamente a él y talado. Se le une a esa jalación. A mí me han dicho que le han metido 30 meses... En prisión. Fermín le ha metido 30 meses. Y que estaba cansado y que ha sintiéndolo. Y que se iba a dormir. Bueno. Bueno. Tenemos uno. Ah. Porque teníamos que ir a pasarlo a metal de alta calidad. Vale. Diez tornillos. Estrés falla. Diez tornillos. Eh... Vamos a poner por aquí. Esto fuera. Esto para aquí. Quince de hierro. ¿Por qué no llevo esto para el taller? Mejor llevo eso para el taller y así tenemos todos los materiales allí, ¿verdad? Y listo. Sí, vamos para allá. Pero con una llave inglesa. Oye, y si... Así que nota, Jack, que nos dice la información de lo de la pistola y lo matamos. Ah, pues salió una ostión, ¿eh? Y es que si fuera por mí, el único sitio donde pondría... Vamos a ir en zona calienta. Zona segura. Es que ni zona segura, rollo, que tengas que representar al entorno, es la comisaría. Ya está. Y cuando... Y para que no se te líe en un hospital cuando detienes a alguien, que pongas que si estás abatido tengas que rodear una dolencia. Y ya está. Y así no puedes rebelarte a la policía cuando te detienes. No, no, qué pasa, ni qué, dónde... Y nada más, ¿eh? O sea, no hay zonas seguras de nada, tío. Ni un puto mecánico. ¿Cómo es que una zona segura por ser mecánico? Yo qué sé. Yo voy a fabricar un cuerpo de pistola. Listo. Voy a enseñar... Voy a hacer todo lo que aprendí cuando la niño. No tengo... No tengo los objetos. Al que venga le hago un pollo en uno, como se diga. A ver, algo me falta, te lo conozco, no sé lo que es. ¿Será un destornillador o qué será? ¡Me falta! ¿Esto es bloma o qué pasa? Si tengo destornillador. Fui fuera. Pero naranja que sí. A ver, espera. Toma vos. Toma, toma. Y en metad de alta calidad lo tengo. Sí. Los tornillos. Ahí hay lo... Metad de alta calidad. No, no, no. Se van, se van de la zona. No, no. Los todoterrenos negros son otros, ¿eh? You know. You know. You know. No. ¿Dónde está? Que tengo pitola. ¿Dónde está? Que tengo pitola. ¿Dónde está? Puta madre, ¿dónde está? Calo, ¿qué es lo que se tiene malas? ¡Mátalos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está ahora mismo? ¡Dónde está la casa! Está cagado. Vale. Pues... Buenas tardes. Buenas tardes. Puede ir cuando quede, ¿de acuerdo? Está libre. O puede que no. Puede que le mete una volteleta y me quede yo con todo, ¿me entiendes? Porque tengo pistola. Exactamente. ¡Vámonos! ¡Tenemos pistola! Vámonos. ¡Síuu! Unлексpatient. Un отправido.